Que aquel servidor público que no acepte que se vaya del gobierno. El efecto del gasolinazo nos descompuso a todos. Tenemos que solidarizarnos con la sociedad. Hoy vamos a aprovechar para hacer un reajuste completo. Yo quiero poner el ejemplo. Inicia el gobernador básicamente reduciéndose el 20% de su salario. Todos los funcionarios de primer nivel, y estoy hablando desde secretarios, subsecretarios y directores, reducimos 20% el salario. Que aquel servidor público que no acepte esta reducción que es necesaria, se vaya del gobierno. En este año no habrá incremento para ningún servidor público. El aguinaldo para los primeros niveles de gobierno se reducirá en 50%. Se cancela definitivamente el bono de servidor público. Se suspende a partir de hoy toda adquisición de vehículos que no sean estrictamente necesarios para los servicios esenciales a la población. Que aquel servidor público que no acepte esta reducción que es necesaria, se vaya del gobierno. Se vaya del gobierno. No pagarle a los medios de comunicación, cero gastos en celular, cero comidas en restaurante y gastos de representación. Todo eso lo hicimos en 2016. Tenemos que hacer cosas para poder ayudar a que el efecto del tema de la gasolina sea menor. No se incrementarán las tarifas del transporte. Que la tenencia se cobre con reducción del 50% a personas físicas, es decir, como originalmente estaba tratado al Congreso en el año 2015. Cabe mencionar que aquellas personas que han sido hoy responsables y que han venido en estos primeros días a pagar su contribución, se les reintegre lo que en exceso han pagado. He dado instrucciones para que se redoble el esfuerzo de combate a la corrupción y se tenga cero tolerancia a ella en la presente. Adicionalmente he dispuesto a la formación de un comité de recuperación de bienes y recursos desviados del patrimonio público, con los cuales se contribuirá a enfrentar la situación financiera. Ya hemos pedido a la PGR los mismos apoyos y facilidades que han estado aplicando en Veracruz, Chihuahua y Sonora. Ahora, Nuevo León avanzará si cada uno de nosotros avanza en lo que le toca avanzar. Que aquel servidor público que no acepte que se vaya del gobierno.